Ah, y mi nada, nada, ¿sabes? Yo Carpavill Primero Como si le juegan los primeros Dando tanto no vas a meterme en miedo Los problemas con nombre y apellidos Tengo varios juguetes aspirados Estos negándome a pasar por el aro Hacer un desclavo de un estado podrido Borraré duro y comeré callado Dejaré a mi deportivo que haga todo el ruido Le suelto bolas a una domina Ostras en Lisboa, Valencia Internacional En Portugal mareando a la nacional No me preocupan las amenazas anónimas No te ha follado con el terrano, marcha atrás ¿Quién quiere jugar? A ver quién se la juega más Tú no sabes la puta pena que das Ponte esa cara de pequeño Nicolás ¿Dónde está todo loco? No me conoces Empezamos con los palos a los catorce Tratazos y cosas criminales frecoces Salgo por las zapatillas a todos atroces Vemos las luces azules, vamos veloces Con el cuadro Juan Manuel en los altavoces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!